Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre las estafas y tenemos la posibilidad también de escuchar uno de los casos, uno de tantos, porque realmente, como lo decíamos en el bloque anterior, hay muchísimos y de diferente naturaleza. Me da mucho gusto presentarles a mis invitados en este bloque, al señor César Augusto Arreaga. Bienvenido César, ¿cómo está usted? Muchas gracias Tuti, muy bien, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Y también al licenciado Jorge Aroldo Rodas, gracias licenciado por estar hoy con nosotros. Muchas gracias Tuti, es muy amable. Gracias. César, quisiera que platicáramos un poquito del caso que usted representa y con el cual usted ha estado en estos idas y venidas, porque imagino que es un proceso desgastante también. Totalmente, totalmente desgastante. ¿Qué fue lo que pasó César? Mire, la realidad es que nosotros en la colonia Rivera del Río, hemos sido objeto de una, llamémosle estafa continuada. Inicialmente se nos vendió a nosotros una colonia con el título de residencial, como tal, gozando de los servicios de agua, energía eléctrica, drenajes, plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Se nos ofreció un área deportiva, se nos ofrece una zona comercial, se nos ofrece todas aquellas carnadas que hay para adquirir individualmente clientes. Y por lo que uno compra también, no solamente la casa, sino todo lo que rodea. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué sucede? Individualmente cuando adquirimos nuestra vivienda, con la ilusión de darle un techo a la familia, no reparamos en muchos ambientes, especialmente en el contorno de nuestra colonia. Desgraciadamente en Guatemala no hay controles, en el caso de la ropa y tantas cosas de calidad. Nos venden un paquete con una camisa y resulta que cuando la destapamos le falta un botón o está más larga una manga o otra. Ese es control de calidad. Cuando se trata de inmuebles, no hay control ni por parte de la municipalidad, ni por parte del Ministerio de Vivienda, ni por el medio ambiente, ni por Conred, ni por ninguna persona. Es decir, la colonia se echa a andar, va, compra el que quiere comprar y sálvese quien pueda. El caso nuestro es grave, muy grave. Y nosotros queremos en este momento encender la luz amarilla como una alerta a todos los que vivimos en colonias o residenciales para que abran los ojos. ¿Qué es lo que no tenía de todo lo que le ofrecieron? ¿Qué es lo que no tenía su colonia, su residencial? En definitiva, lo que careció totalmente, y a eso voy, fue por ejemplo el área comercial, que ellos aún estando el espacio, el terreno dentro de la colonia para tal propósito, la constructora empezó con la primera estafa a nosotros, desmembrándose para sí mismo esa área para poderla vender posteriormente a otro postor. Y así sucedió con varios lugares, a extremos de que nuestra iglesia católica está mitad, mitad. Es decir, la mitad está legitimizada y la otra mitad está en el aire. Es decir, ha habido una total carencia, pero con intención, de cumplir con los compromisos con que nosotros adquirimos nuestras viviendas. Me gustaría platicar un ratito con usted, licenciado Rodas, porque tengo entendido que usted es el asesor legal de este caso. ¿Cómo empieza todo el proceso? Porque uno de verdad, uno dice, ay, pasó esto, ¿para qué me voy a meter a líos? Porque uno lo piensa así, hay que decirlo. Y entonces uno no está acostumbrado a exigir, y por eso se dan muchas más casos de esto. ¿Cómo empieza este caso? ¿Hace cuánto empezó y cómo va el proceso? Fíjese, Tuti, que nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando con la Junta Directiva actual alrededor de año y medio, dos años, ¿verdad? En donde la Junta Directiva ha tomado la determinación de poder llegar a un fin, de poder adquirir lo que de hecho y por derecho se les ha ofrecido. Esto ha sido porque las anteriores juntas directivas no han tenido la capacidad de hacerlo. Nosotros hemos tratado de mejorar esta situación, de ver la forma en que las personas pueden vivir mejor dentro del residencial, y esto redunda en problemas, por ejemplo, de agua, de seguridad, de basura. Y en ese sentido, pues nosotros nos hemos venido topando con situaciones bastante difíciles. Entre ellas, por ejemplo, nos damos cuenta, después de estar trabajando ya el tiempo que le comento, que las áreas verdes no pertenecen a la colonia. Es una estafa que se dio desde hace mucho tiempo porque la urbanizadora vino, hipotecó las viviendas, pero al mismo tiempo hipotecó la finca. Entonces, esta finca fue hipotecada a un banco del sistema que ya no existe. Y esta estafa, pues definitivamente con los personeros del banco se tuvo que haber dado, ¿verdad? Porque posteriormente se adjudica otro banco al sistema, y nos enteramos ahora, pues nosotros, haciendo las negociaciones, porque también esperábamos que la municipalidad, pues hubiera ya recepcionado las áreas. Esto no se ha dado, esto pues nos conlleva a que hemos buscado la forma de cómo subsanar el problema. Básicamente es un problema que se nos da con el agua. El agua nos ha venido dando inconvenientes porque es el servicio más básico, ¿verdad? Y por el cual el vecino está incómodo. Y no está recibiendo lo que le fue prometido en cuanto al agua. No está recibiendo. Ahora, porque no tenemos mucho más tiempo, yo quisiera, licenciado Alvarado, que nos comente cuáles son los pasos que debe tener. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la inconformidad de los vecinos. Luego van con un asesor legal y él, ¿a quién debe abocarse? ¿Qué, qué, o sí, a lo mejor no tenemos asesor legal, ¿a quién podemos ir para que nos ayuden a resolver lo que nosotros tenemos en las manos? O no tenemos, más bien. Sí. Bueno, en primer punto creería yo que conforme a la ley de parcelamientos rurales y urbanos, es acudir a la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentre la residencial. A efecto de que ella, de alguna manera, inicie el trámite para recepción de las áreas. Porque en toda notificación, en la planificación, cuando se obtuvo la licencia de construcción, se tuvo que haber dicho qué áreas, háblese calles, avenidas y área verde, debía de pasar a ser propiedad de la municipalidad. Porque son áreas comunes, son áreas públicas, son áreas por las cuales el vecino o el residente compró y pagó por ellas. Es decir, en la mayoría de residenciales, que eso es lo que dicen también, no hay área verde común, eso, ¿eso pertenece a la municipalidad? Debe pasar y debe ser administrado en su final por la Junta Directiva de Vecinos, que al final son los propietarios en el conglomerado de la residencial. Ok, sí, dígame, por favor. Por eso le decía yo que ha habido una estafa continuada. Ajá. Porque la empresa constructora, después de habernos desmembrado cada uno de los terrenos a los respectivos propietarios, estamos hablando de 1.500 viviendas, después de esa desmembración, se atrevió a hipotecar el 100% de la finca en donde estaba instalada la fábrica, la empresa, las casas. Las casas. Es la, llamémosle, segunda estafa que comete la empresa constructora. La hipoteca ante el banco y el registro de la propiedad inmueble registra esa propiedad. Yo no quiero hacer ninguna acusación, no quiero hacer ninguna delación, pero sencillamente no entiendo cómo, después de haberse desmembrado de una finca parcelas, el registro de la propiedad inmueble vuelve a inscribir el 100% de la finca a favor de un banco. Ahora, lo interesante de todo esto también es que, como le decía en el bloque anterior, licenciado, yo no sé de esto. O sea, a mí me pasa algo y yo estoy en las nubes. Yo no sé a quién tengo que decirle qué es correcto, que no hay, qué pena. Fíjese que a mí me puede decir la municipalidad y esto tal cosa y digo, ay, la municipalidad, qué pena. O sea, no sé si es correcto, si no es correcto, que si el banco, que si hizo, que si no hizo. ¿Cómo nos protegemos nosotros de las estafas? Ese es el tema que hoy estamos desarrollando. Deseo de todo corazón que se vaya resolviendo su caso y el de muchas otras personas. Hoy lo que queremos dejarles a través de este programa también es, ojalá, esa espinita de que poco a poco nosotros tenemos que ir aprendiendo a exigir, aprender a asesorarnos muy bien cuando somos víctimas de estafa. Ya definimos estafa anteriormente y no podemos simplemente cruzar los brazos y quedarnos donde estamos. Tenemos también que aprender a darle seguimiento para que las cosas poco a poco vayan caminando bien y que se respeten nuestros derechos sobre todas las cosas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Perdón, el tiempo se nos ha ido y tenemos que seguir avanzando en este programa. Por favor siga con nosotros y después de la pausa seguimos con más de este tema. Si es una empresa grande pedir los documentos del representante legal, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que constatar para darnos cuenta de que no es una persona que está estafando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!